Más información www.mesmerism.com No lo paro de contar Trabajo duro, plata y tram No confío en tu puta, ey En ninguna puedo confiar Living the dream, stuck in my ways Roaming the stream, vulgar y cartier Estamos sonando Macayela Su otra me llama, gata dos por tres Esa mala se quiere romper Rima mi cama, se quiere montar Se quita la ropa y se va de mi face Sorry perra, no te puedo amar, yeah Ey, no te puedo amar, no te puedo amar, yeah Ey, I'm stuck in my ways, I'm stuck in my ways Living the dream, ahora llaman Flota el celo, antes no me miraban En el estudio, esencia, nueva magia Prendas XL, no cambio de banda Nunca existió la primera, ponte en fila, pasa la siguiente Doble chain, blunt, enrola, quema, like you, tengo 20 Just for fun, lo tío está fake De Taiwán, de Taiwán, de Taiwán De cero a cien puedo llamar, tengo flipas, yeah Win this shit, my bros don't play Living the rockstar, love you get paid Mi alma perdida, mi mente en el game Subiendo, subiendo, sonando en el A Tripleo, tripleo, Jordan en space Me to' tanto tripe que hay mucho que hacer Directo a la cima, no hay nada pa' perder En Diaguzio, piscina de esta polmoet Yeah, Bulgari Cartier, Bulgari Cartier Yeah, lo quiero tener, lo quiero tener, yeah Bulgari Cartier, Bulgari Cartier, yeah Ey, lo quiero tener Ring, 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 ahora llaman Plata el celo, antes no me miraban En el estudio, sense el nuevo magia Prende ese XL, no cambio de banda Hermano, weón, I see name, hermano, I see name, yeah Living the dream, stuck in my ways Bulgari Cartier, Bulgari Cartier Living the dream, stuck in my ways Bulgari Cartier, Bulgari Cartier, yeah Yeah, yeah Eh, se da, se da, ele Yeah Bulgari Cartier, Bulgari Cartier Yeah I see name, 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 I Gracias.